Ok, bueno, les doy a todas y todos la más cordial bienvenida a esta clase, ya que es una clase que tuve que poner extra para poder, ojalá, ponernos un poco al día con la materia. Yo sé que esto tiene que ver con una planificación, y bueno, las planificaciones se van moviendo, sobre todo con este cambio en la duración de los bloques horarios, y básicamente también porque existe una interacción, que es la que yo espero, entonces a partir de eso nos vamos cambiando un poco la planificación original, y entonces vamos a intentar con esta clase, y quizás con el próximo lunes, intentar ponernos al día. A modo de contexto, la primera parte de la clase, un recordatorio, seguimos un ejemplo, y luego viene la parte de la distribución T, vamos a trabajar en ese orden. Entonces lo primero es hablar acerca de lo que estábamos conversando el viernes pasado, que yo les decía que en esta parte del curso lo que estamos haciendo es aplicar herramientas, o comprender herramientas de inferencia estadística, y que inferencia estadística implica conocer información poblacional, estimar información poblacional. Y eso se llama, o una forma de hacerlo, perdón, es la estimación de parámetros que básicamente su nombre dice lo que es, que es básicamente ser capaces de estimar, de conocer el valor de los parámetros poblacionales. Entendiendo los parámetros poblacionales como la metodología, o perdón, las características que tienen las poblaciones que las describen. En este caso en particular, la media poblacional. Eso es lo que estamos conversando y estamos analizando. Entonces, esta media poblacional se estima mediante una herramienta que se llama, la voy a poner acá, que se llama intervalo de confianza. Se llama intervalo de confianza. Y este intervalo de confianza, vamos a poner acá, intervalo de confianza. Voy a, si me disculpan un momento, tengo un pequeño desfase con la, con la, con cómo les voy escribiendo, entonces para evitar que esto siga pasando, voy a compartirles de nuevo la pantalla. De ahí sí. Intervalo de confianza. Y este intervalo de confianza es la herramienta que nos sirve para estimar el parámetro. Entonces, la clase pasada yo les mostré a partir de un cálculo de una probabilidad y el cálculo de un intervalo, cómo podríamos despejar el valor de mu a partir de la distribución z. Entonces ponemos acá, a partir de la distribución z. A partir de la distribución z y un cálculo de una probabilidad, llegamos finalmente a una fórmula, a una ecuación, que se llama intervalo de confianza, y es la que nos permite acotar el valor de la media poblacional de un experimento, a partir de, ojalá, conocer información muestral. Y esa forma, y ese intervalo de confianza tiene esta forma, ya que llegamos a esa conclusión, donde el intervalo de confianza necesita, para poder ser calculado, necesita conocer el valor del promedio muestral, y, lamentablemente, y ese lamentablemente es algo que es temporal, porque luego vamos a ver que no es necesario, necesita también conocer la varianza poblacional. Entonces, básicamente uno dice, si uno conoce la varianza poblacional, y si uno conoce el promedio muestral, asumiendo que tenemos una determinada distribución de probabilidad, ya que es la distribución normal, que tiene una variación que es z, vamos a poder entonces calcular el intervalo de confianza, que sería el valor donde podemos acotar el parámetro poblacional media, con un determinado índice de certeza. En este caso, este se llama intervalo de confianza, predictivo, así se llaman los intervalos de confianza, que describen el valor de los parámetros poblacionales, del valor de la media poblacional, y se llama intervalo de confianza de los valores más probables. ¿Por qué? Porque acota o restringe el valor de la media por arriba y por abajo. Es un intervalo de confianza de dos lados, y ahí ese intervalo de confianza de dos lados se llama intervalo de confianza de los valores más probables, con un beta por ciento de certeza. Entonces, antes de seguir avanzando, porque vamos a ver dos intervalos de confianza más, y vamos a aplicarlos de inmediato, solamente un recordatorio, que es esta hoja que está acá. O sea, recuerden, cuando tenemos una distribución de probabilidad, ya vamos a decirle ahora que se llama z, pero se puede llamar de otra forma después, ya que después se va a llamar t, mientras le vamos a llamar z. Entonces, cuando tenemos una distribución de probabilidad de una variable aleatoria, que se comporta como una distribución z, y estamos interesadas e interesados en saber cuál es, y fíjense que dice acá, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a un determinado límite, entonces noten que cuando queremos responder a esa pregunta, la incógnita es la probabilidad. Aquí está la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Se los marco con amarillo. ¿De que pase algo? ¿De que el valor de la variable aleatoria sea menor a un límite? Entonces, el valor del límite es conocido. Lo vamos a marcar, porque es conocido. Es conocido ese límite. Entonces, en ese caso, lo que queremos determinar, que se puede formalizar de esta manera, queremos conocer el valor de la probabilidad, nuevamente, aquí está la incógnita, la incógnita en amarillo, de que el valor de la variable aleatoria sea menor o igual a un límite. Y ese límite, como les decía, es conocido. Ya lo voy a marcar ahí varias veces, porque es conocido. Y para eso, entonces, usamos la distribución de probabilidad acumulada, la cual tiene una nomenclatura que está en las PPTs anteriores, ya que es una F mayúscula, y que uno, la F mayúscula, uno reemplaza por este límite conocido, por este Z conocido, y entonces obtiene el valor de la probabilidad. Ya que, por efectos de nomenclatura, habíamos dicho que nosotras y nosotros íbamos a decir que, como teníamos que darle un nombre a este límite, íbamos a decir que este límite se iba a llamar 1 menos alfa, si es que la probabilidad que estaba hacia la izquierda, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que Z sea menor o igual a ese valor, es 1 menos alfa. Pero una nomenclatura, simplemente. Lo importante acá es que, si es que queremos responder a la pregunta cuál es la probabilidad de que pase algo, tenemos que saber qué valor tiene ese algo. En este caso, este límite, tenemos que conocerlo. Y entonces, en Excel, que igual les anoté acá, básicamente uno ingresa con lo que conoce y obtiene lo desconocido, la respuesta a mi pregunta, la probabilidad. Pero también existe el problema inverso. Y el problema inverso, para el mismo diagrama, para la misma nomenclatura, es, y nuevamente lo destaco acá, dice, ¿cuál es el valor de, un valor de Z, ya que puse Z asterisco, ¿cuál es ese valor de Z asterisco, que no lo conozco, tal que la probabilidad, ya, que una variable aleatoria, Z, que es una variable que nosotros asumimos que se describe con esta distribución normalizada, sea menor a ese límite. Entonces, si se fijan, ahora ese límite, sí se, perdón, ese límite es el que no se conoce, sea menor a este límite, desconocido. Pero, decía, sea menor a este límite, sea de 1 menos alfa. Entonces, lo que se conoce en este caso, es la probabilidad, ya, a diferencia del otro caso, que era desconocida. Ahora, sí conocemos la, este valor de la probabilidad, y lo que tenemos la duda es, respecto a ese que está ahí, ese es desconocido. El límite ahora es desconocido. Fíjense que al principio, el límite, que estaba acá, era conocido, porque queríamos calcular una probabilidad. Ahora, cambiamos la incógnita, y ahora ya no es, el límite del conocido, sino que ahora es la probabilidad. Ok, o sea, básicamente como que conocemos el área, y queremos conocer el límite de integración. ¿Ya? Y entonces, para eso, ocupamos la inversa, de la distribución acumulada. ¿Ya? Fíjense, si la distribución acumulada, entrando con el límite, calculaba el área, la inversa, ingreso con el área, y me entrega el límite de integración. ¿Ya? Entonces, en este caso, para este problema, lo que queremos conocer, es el zeta. ¿Ya? Y lo que conocemos de antemano, es la probabilidad. Entonces, por eso ingresamos con la probabilidad, y salemos con el valor del límite. Y eso, en Excel, de hecho, es la inversa, de la distribución acumulada. ¿Ya? Entonces, la clase pasada, alguien me preguntó, ¿por qué la inversa? Entonces, recuerden, cuando estamos hablando, de distribuciones de probabilidad, la acumulada, la CDF, como el canal del fútbol antiguo, ¿Ya? La CDF, necesita, el valor del límite, y me entrega, la probabilidad. ¿Ya? Y la inversa, de la CDF, CDF a la menos 1, requiere, la probabilidad, y me entrega el límite. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, la inversa es, aquella que, me entrega los límites. O sea, básicamente, con la inversa, entramos por área, y salimos por, porque el resultado es, en el eje, horizontal. ¿Ya? Entonces, dicho eso, esta ecuación que estaba acá, representaba este intervalo de confianza, predictivo, predictivo, para, en este caso, un beta por ciento, de los datos, más probables. ¿Ya? El otro, más probable es de mu X. ¿Ya? Y si observan, por ejemplo, acá aparece un Z de 1 menos alfa medios. ¿Ya? ¿Por qué aparece un Z de 1 menos alfa medios? Porque, lo que estamos haciendo, con este intervalo de confianza, es que, como, nosotros sabemos que, si es que, la variable aleatoria X, se comporta de manera normal, normal, entonces, tenemos que, considerar que, la distribución normal, va desde menos infinito, hasta infinito. ¿Ya? Eso es una definición, de la distribución normal. ¿Ya? Entonces, si eso es así, entonces, es cien por ciento probable, de que, la media, se mueva, entre menos infinito, e infinito. Porque estamos asumiendo, que se comporta de manera normal. Y eso no nos sirve. ¿Ya? Si nosotros pusiéramos, un intervalo de confianza, cien por ciento probable, tendríamos que va, desde menos infinito, hasta infinito. Entonces, lo que hacemos, es decir, ok, voy a perder en certeza, y voy a decir que, voy a hacer un compromiso, y voy a decir que, quiero solamente, el noventa y cinco por ciento, de certeza. ¿Ya? Eso quiere decir, entonces, que, hay un cinco por ciento, de incerteza, que estoy dispuesto a tolerar, considerando que, si asumo el cien por ciento, de certeza, cualquier valor puede ser, la media poblacional, porque no la conozco, de antemano. Entonces, cualquier valor puede ser, pero estoy asumiendo, que se comporta de manera normal. Entonces, si yo asumo, que hay un noventa y cinco por ciento, de certeza, entonces, lo que va a pasar, es que, este intervalo de confianza, ya no va a ser infinito. ¿Ya? Ahora va a ser finito. ¿Ya? Y como, yo estoy, ya, como yo sé que, puede ser tanto, por la izquierda, como por la derecha, voy a ir acotando, este intervalo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a decir, es que, voy a acotar el intervalo, por la izquierda y por la derecha, de tal forma, de que, me equivoque solamente, un cinco por ciento, de las veces. ¿Ya? Y ese cinco por ciento, de las veces, que me voy a equivocar, lo voy a repartir, de manera, equitativa, en equivocarme, hacia la izquierda, en un dos coma cinco por ciento, de las veces, y hacia la derecha, en un dos coma cinco por ciento, de las veces. ¿Ya? Ok, entonces, básicamente, la certeza, que es beta, y la incerteza, que es alfa, ¿Ya? Yo la divido, la incerteza, en una cota inferior, ¿Ya? Que sería algo así como, una, reducir, este, desde menos infinito, en una determinada cantidad, tal que, me equivoque por la izquierda, en dos coma cinco por ciento, de las veces, y, que me equivoque por la derecha, en dos coma cinco por ciento, de las veces. ¿Ya? Entonces, eso, ¿Ya? Que esto implica, ese dos coma cinco, es un ejemplo, porque realmente, esto es alfa medios, ¿Ya? Eso significa, que para obtener, el intervalo de confianza, lo que yo hago, es calcular, unos límites, ¿Ya? E identifico, donde está, el beta por ciento, de los datos más probables, ¿Ya? Y como tengo, que repartir la incerteza, en partes iguales, hacia la izquierda, y hacia la derecha, entonces, acá aparece un alfa medios, y acá aparece un alfa medios, ¿Ya? Y a partir de eso, entonces digo, ahora, yo quiero sacar, estos límites, y estos límites, entonces, ¿Ya? Yo los voy a conocer, son desconocidos, ¿Ya? Pero puedo calcularlos, ¿Por qué? Porque conozco el área, que hay hacia la izquierda, ¿Ya? Y esa área, que hay hacia la izquierda, es, uno menos alfa medios, ¿Ya? Y por eso, entonces, aparece acá, el uno menos alfa medios, ¿Ya? Y si observan, el otro límite, que es el otro desconocido, hacia la izquierda, hay alfa medios de área, o como esta distribución, en zeta, cuando lo transformamos en zeta, es simétrica, y está centrada en cero, esto también, es zeta de, uno menos alfa medios, pero con valor negativo, ¿Ya? Eso es una propiedad, de la distribución zeta, ¿Ya? Entonces, por eso aparece este, más menos zeta de uno, menos alfa medios, ¿Ya? Y hay uno despeja, que pueden volver a revisar, las PPT, y todo eso, y va a llegar a este intervalo, de confianza predictivo, ¿Ya? Entonces, ¿Qué hacemos con este intervalo, de confianza predictivo? Lo que hacemos es decir, ya, tenemos claro que nuestra distribución normal, va a describir nuestro comportamiento, y esta distribución normal, va desde menos infinito, hasta infinito, o sea, si quisiéramos describir, un intervalo de confianza, sin equivocarnos, entonces, tendríamos que perder mucha información, porque lo único que podemos decir, es que va desde menos infinito, hasta infinito, entonces, en vez de eso, genero un compromiso, y digo, no quiero el 100% de información, porque me voy a permitir equivocarme, voy a dar la posibilidad de equivocarme, pero pocas veces, y eso implica que voy entonces a, acotar esta información, perdiendo certeza, y como me puedo equivocar, por abajo o por arriba, entonces, la incerteza la distribuyo simétricamente, por eso aparece entonces, en este intervalo de confianza, este 1 menos alfa medios, ya que sería equivalente a distribuir la incerteza, hacia ambos lados, y distribuir la certeza, hacia ambos lados, ya, es lo que hace que este intervalo de confianza, se llame de los datos más probables, porque, hacemos un análisis, de dónde se encuentran, los datos más probables, de esta distribución, o sea, los que están en el centro, ya, pero hay otros intervalos de confianza, ya, y se ocupan de manera distinta, porque permiten, responder a preguntas distintas, ya, en este caso que yo les describía, ya que lo pueden revisar, al final de la clase, lo que se trataba era de identificar, si un experimento, con determinadas características, era capaz de predecir, una medida, que en este caso correspondía a la conductividad del acero, ¿ya? Y en este caso, estamos interesadas, e interesados, en identificar, si es que, el valor, más probable, o más posible, de la media poblacional, coincide, o corresponde, con la media del acero, entonces, por eso uso, un intervalo de confianza, de los datos más probables, porque, voy a identificar, el valor del experimento, de la media poblacional del experimento, asumiendo que me puedo equivocar, tanto por arriba, como por abajo, porque lo que me interesa, es evaluar, el valor más posible, de la media poblacional, ya con un determinado índice de certeza, ¿ya? Pero, hay otros intervalos de confianza, que es lo que yo les quería mostrar, ¿ya? Y estos intervalos de confianza, funcionan de manera similar, o sea, se obtienen de manera similar, y responden a preguntas, distintas, y los tres, son complementarios, son tres intervalos de confianza, entonces, vamos a decir primero, lo siguiente, este intervalo de confianza, predictivo, de los datos más probables, también se llama intervalo de dos colas, o de dos lados, ¿ya? Porque lo que hace es, dividir la incerteza, hacia la izquierda y hacia la derecha, en partes iguales, ¿ya? Y hay otros intervalos, que se llaman de un solo lado, ¿ya? Y nos permiten, como, enfocar la incerteza, en un solo lado, ya sea, intentar acotar, el valor más grande, del intervalo, del valor de la media poblacional, o a veces, el valor más chico, de la media poblacional, ¿ya? Y permite responder, a preguntas distintas, ¿ya? Entonces, para eso, básicamente, yo les muestro, cómo se hace, ya no hay, no hay mucha diferencia, respecto a, básicamente, cómo se ve, ¿ya? Entonces, perdón, profe, imagínense, nuevamente, que teníamos una variable, X, ya que era la variable, esta variable, que se, que es una, dime, Carlos. Sí, profe, tengo una duda sobre lo de antes, porque, sí, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, si es que tenía una duda sobre lo de antes, con el alfa medio, porque, por ejemplo, si es que yo incremento mi alfa a 99%, mi beta, quiero decir, a 99%, eso me incrementaría el Z, ¿no? Sí, así es, y eso, dime. Sí, sí, es que con respecto a eso, por ejemplo, con el ejercicio de la cero, ahí yo, no sé, pues supongamos que mi intervalo, yo lo incrementé, ya no digo 95%, sino que digo 99,5%, para tener una mejor confianza, eso me va a incrementar mi Z, y imaginemos que el caso, que ahí sí me pasa a intersectar los intervalos, de mi mu, ¿qué podía opinar en ese caso? Porque, ¿cómo me afecta, es incrementar mi confianza, eso me refiero? Sí, claro, mira, ahí hay un tema, porque efectivamente, podemos entender, a ver, lo primero que hay que tener claro acá, es que, como dice Carlos, y eso está bien, todo el tamaño del intervalo de confianza, ¿ya? ¿Qué tan, cuánto abarca el intervalo de confianza, queda determinado, fíjense, por una decisión que tengo que tomar, y que no está relacionada con mi experimento, que es este valor de Z, ¿ya? Y ese valor de Z, tal como dice Carlos, está directamente relacionado con el nivel de certeza, que yo defino, para mi experimento, ¿ya? Entonces, existe una relación, que es una relación, en una dirección, ¿ya? Y que básicamente, dice lo siguiente, vamos a ponerlo acá, para que nos quede la idea, A medida que yo aumento el beta, lo que pasa, es que, el Z de 1 menos alfa medios, aumenta, ¿ya? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un índice de certeza, de un 95%, voy a tener, por ejemplo, un intervalo de confianza, que lo voy a poder poner así, por ejemplo, de ese tamaño, ese es el tamaño del intervalo de confianza, donde sabemos que, entre esos valores, está la media población, si yo pongo un 99% de certeza, entonces, ese intervalo es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor de Z se va aumentando, ustedes pueden, hacer el experimento en Excel, ir cambiando, variando el valor de la certeza, y el Z va a ir haciéndose más grande, y de hecho, si yo pongo un intervalo de confianza, de un 100%, que en Excel no se puede, porque es, porque no existe el Z de 100%, ¿ya? Lo que va a pasar, es que este intervalo, va a venir desde el menos infinito, y va a llegar hasta el más infinito, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy, porque no me puedo equivocar, ¿ya? Y aquí hay un tema con eso, porque, si yo, si yo recuerdo, el concepto de inferencia, es básicamente, algo equivalente a una especie de bola de cristal, o sea, yo estoy intentando adivinar, lo voy a poner entre comillas, porque quizás una persona, mucha más, más riguroso con el lenguaje, me podría decir, no estamos adivinando, esto es ciencia, y efectivamente lo es, pero, la forma de explicar las cosas, cuando uno las entiende, puede ocupar palabras más coloquiales, entonces, la inferencia estamos tratando de adivinar, lo que pasa en una población, aun cuando no la conocemos, ¿ya? Entonces, si no estamos dispuestos, a equivocarnos, entonces, tendríamos que considerar, todas las posibles, valores, de la media poblacional, ¿ya? y básicamente, eso que iba a implicar, que como yo no conozco la población, y no me puedo equivocar, entonces, tendría que considerar un 100% de certeza, y este intervalo de confianza, no me va a entregar, ninguna, información, para poder decidir, porque, básicamente voy a decir, oh, como este valor, va entre menos infinito, y más infinito, entonces, nada puedo hacer, nada puedo concluir, porque esa información, es trivial, si es que yo asumo, que la media poblacional, se comporta como una distribución normal, que viene de un experimento, con distribución normal, entonces, yo digo, ok, lo que voy a hacer, es que, tomando en cuenta, que yo nunca voy a conocer la población, ¿ya? entonces, tengo que ceder, ¿y qué significa ceder? disminuir mi índice de certeza, si yo pongo un 99% de certeza, estoy, eh, entregando, otra info, o sea, estoy, déjenme un segundo, si es que yo estoy disminuyendo, mi intervalo de confianza, perdón, mi índice de certeza, entonces, lo que estoy haciendo, es que, de manera, eh, de manera, eh, consciente, lo que estoy haciendo, es asumiendo que, como que no conozco la población, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a, eh, perder en, 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 en certeza, pero voy a ganar en resolución, voy a ser capaz de identificar, de mejor manera, el valor de la media poblacional, ¿ya? y entonces, ¿qué significa eso? ¿qué significa que yo pierda resolución? Fundamentalmente, lo que voy a decir, es que voy a obtener una información más útil, ¿ya? Entonces, decir, por ejemplo, que mi intervalo de confianza es del 99%, y encontrar unos valores, quiere decir que, mis, conclusiones, van a ser válidas, en el 99% de las veces, ¿ya? Pero ese 99% de las veces, implica, que, probablemente, ¿ya? Solamente en un 1% de las veces, me voy a equivocar, pero, si tomo una decisión, ¿ya? y esa decisión, no es concluyente, respecto a algo, ¿ya? Uno podría decir, quizás, si admito una disminución en mi certeza, o sea, si yo, por ejemplo, estoy dispuesto a equivocarme, en un, posiblemente, en un 5% de las veces, ¿ya? Entonces puedo tomar una conclusión, y esa conclusión, va a ser más útil, para mi análisis, y esa conclusión, básicamente, es ese intervalo de confianza, ¿entendrán? ¿Eso qué significa? ¿Que está mal ese intervalo de confianza? No. Lo que significa, es que ese intervalo de confianza, en el 95% de las veces, que lo use, va a darme, una información, que representa, al dato poblacional, ¿entendrán? O sea, si yo lo uso ahora, ya, existo el 95% de la certeza, es que esté, de manera, que esté correcto, ¿ya? Y entonces, voy a poder tomar una decisión, que está basado, en un 95% de certeza, ¿ya? Un 99% de certeza, implicaría, que tendría que tomar una decisión, que estoy, tengo que estar más seguro, de no equivocarme, pero esa información, podría no ser concluyente, porque se está acercando, a ese menos infinito, a infinito, ¿ya? Entonces, la, el asunto, que quizás podría ser, a partir de este, de este análisis, muy pequeño, uno podría decir, ok, y entonces, ¿qué certeza uso? Porque existe un compromiso, entre el, como el riesgo, que yo corro a equivocarme, versus, la información, que yo tengo, para tomar decisiones, en el caso, de la conductividad térmica, del acero, sería equivalente, a decir, esa conductividad térmica, del acero, el valor, el valor de la conductividad térmica, del acero, no la mide, el, mi experimento, ¿ya? Y ese experimento, ¿ya? Y esa conclusión, yo la puedo tomar, con un 95% de certeza, ¿qué quiere decir eso? que, que si yo hago este experimento, ¿ya? Yo digo, esto no es el acero, y tengo, básicamente, y eso lo va a ver otra persona, y tampoco va a ser el acero, y en el 95% de las veces, eso no va a ser el acero, ¿ya? Y existe un 5% de certeza, de que, puede estar equivocado, lo que no significa, que lo esté, ¿ya? Entonces, si este intervalo de confianza, ya del 95%, me dice, que no pertenece, la conductividad térmica del acero, al valor más posible, de mi experimento, ¿ya? Yo entonces, puedo tomar una decisión, y decir, no, este experimento no sirve. Pero si Carlos, por ejemplo, toma el 99% de certeza, y entonces, justo aquí, en este límite chiquitito, vean acá, justo acá, en este extremo, aparece el K del acero, ¿ya? Eso quiere decir que, en el 99% de las, con un 99% de certeza, no puedo dudar, del experimento. No significa que, mi experimento, me entregue la conductividad térmica del acero, solamente, que con un 99% de certeza, podría estar incluido, el K del acero. Entonces, ese es el compromiso, el trade off que uno tiene. Porque, cuando uno, aumenta la certeza, ¿ya? Lo que uno está considerando, son casos menos probables que ocurran. Pero claro, uno está entonces poniéndose en casos más extremos, ¿ya? Y el caso más extremo es del 100%, que es improbable, que es casi 0% de probabilidad, de que la conductividad térmica del acero sea negativa. Pero bueno, si el valor da eso, si la distribución de probabilidad da eso, entonces uno podría considerarlo. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, para evitar esta discusión, que se puede generar al respecto de, si es que yo aumento la certeza, mi intervalo de confianza se hace más grande, y entonces las conclusiones pueden ser contrapuestas, entonces tenemos que tener claro lo siguiente, aumentar la certeza, implica disminuir la resolución, y la capacidad de tomar decisiones. Porque uno va a considerar casos que son menos probables que ocurran. ¿Ya? Y entonces, para eso, uno dice, ¿de dónde aparece este beta? Ya que yo le he dicho que es 95%. Aparece ese beta, no de alguien, no de yo y no de ustedes, aparece generalmente de la normativa. ¿Ya? Y entonces, si en la normativa, por ejemplo, estamos trabajando con una normativa relacionada con medicamentos, entonces, para tomar una decisión, vamos a necesitar mucha certeza. Eso quiere decir que, si es que queremos tomar una decisión, entonces vamos a tener que estar, el intervalo de confianza que tengamos va a tener que estar, o muy cercano, o sea, va a tener que considerar todos los posibles casos, o el 99,9% de los posibles casos, y eso va a implicar que las decisiones que ellos tomen, van a tener que ser muy, 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 muy específicas, en el sentido de que voy a tener que tomar decisiones con una desviación estándar, que si es que no es concluyente, ni intervalo de confianza, voy a tener que hacer experimentos para disminuir su variabilidad, porque esa es la otra forma de disminuir el ancho del intervalo de confianza, por la variabilidad, o sea, usar instrumentos más precisos. ¿Ya? Y por otro lado, si es que en vez de estar trabajando con medicamentos, o con alimentos también. Pero si es que en vez de eso estoy trabajando con un proceso de obtención de cobre, ¿ya? Entonces yo puedo, yo tomar una decisión puede implicar equivocarme en un determinado porcentaje de veces, que sea un 5% de las veces menos probables. ¿Ya? Porque con eso voy a ganar la capacidad de tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el valor de beta que afecta al ancho del intervalo de confianza, viene dado por la normativa. ¿Ya? O viene dado por la metodología que uno sigue al momento de identificar las conclusiones que uno va a tomar. ¿Ya? Entonces eso viene dado por el tipo de problema que yo quiero resolver, más que por una decisión que yo tomo, del valor de beta. ¿Ya? Y yo sí, por ejemplo, puedo encontrar que necesito tomar una decisión con el 99% de las veces, pero resulta que el intervalo de confianza es muy grande. Y resulta que el K del acero justo cae en este pedacito muy chiquitito, que casi no lo toca. Entonces digo, oh, quizás eso implica que si yo hiciera experimentos más prolijos, entonces con el mismo 99% de certeza, pero ahora con instrumentos más prolijos que tienen menos dispersión, podría acotar mi intervalo de confianza y entonces identificar si ese K del acero está dentro del intervalo de confianza porque está dentro del 99%, de los datos menos probables que ocurran, ¿Ya? Uh, efectivamente es un dato que no representa a mi sistema experimental y entonces el intervalo de confianza lo contenía porque estaba trabajando con instrumentos que eran muy dispersos. ¿Ya? Pero básicamente existe este 3 y 2 entre aumentar la certeza y aumentar el intervalo de confianza y por lo tanto disminuir la capacidad de tomar decisiones. ¿Ya? No sé, no sé, pero que hay que, la idea, pero básicamente si yo por ejemplo hubiese aumentado este intervalo de confianza que era, este es un ejemplo que vimos en la clase pasado, del 95%, el 99% quizás hubiese dado esto. Y como resulta que acá se solapa el valor del intervalo de confianza del dato más probable de la conductividad térmica del acero con el valor reportado, entonces uno no puede decir que el valor de la conductividad térmica del acero lo reporta el experimento, porque podría estar dentro de los casos donde yo, con un 99% de certeza, ¿Ya? Básicamente estoy considerando este ancho que está relacionado también con el sigma de los datos experimentales. Entonces podría darse el caso que por efecto de la dispersión lo considero. ¿Ya? Entonces básicamente acá lo que tendría que hacer es decir que efectivamente puede ser el valor del k del acero, pero como está en este límite, en este valor tan chiquitito, lo que yo debiese hacer sería evaluar si es que el sigma xn está bien estimado o quizás buscar la forma de reducirlo usando instrumentos que son más precisos, o sea, menos dispersos. ¿Ya? Pero efectivamente pasa eso, pues si yo aumento el beta va a aumentar el intervalo de confianza. Entonces para evitar eso, el beta está definido y está definido por la normativa. Es un valor que nosotros no nos damos, la normativa de calidad, de la alimentaria, la normativa de medicamentos, etc. Y nosotros vamos a, este dato va a ser un dato conocido. ¿Ya? O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, si ustedes trabajan, si ustedes quieren seguir los experimentos que hacen en el CERN, en el Centro de Investigación Nuclear, ahí trabajan con índices de certeza del 99,9999, y muchos nueve más. ¿Por qué? Porque lo que están intentando identificar es que lo que ven no es lo que ya han visto antes. ¿Ya? Entonces en ese caso, por ejemplo, lo que están viendo tiene que estar fuera del intervalo de confianza de lo que ya han visto antes. Y ahí tienen que estar lo suficientemente fuera para demostrar que es algo distinto. ¿Ya? Entonces por eso se trabaja con ese índice de certeza tan elevado. Pero eso es un valor que está fijado. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, ¿Ya? Los intervalos de confianza existen distintos que nos dan distintas respuestas. ¿Ya? Y entonces los intervalos de confianza de dos lados, como el que vimos a continuación, nos dan el valor del valor más probable de la media. Pero también existen unos intervalos de confianza que acotan por arriba o por abajo el parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos intentar buscar una forma de acotar, de delimitar la media poblacional por arriba o por abajo, podríamos entonces partir de preguntarnos ¿Cuál es el límite del beta por ciento de los datos más pequeños de X? ¿Ya? Entonces podríamos decir ya que X se comporta como una variable normal, por ejemplo, con esas características, con esta media, con esta varianza. ¿Ya? Y uno podría decir entonces que este límite, X límite, ¿Ya? Es aquel que hace que hacia la izquierda se tenga un 1 menos alfa, por cierto, o un 100 menos alfa o un 1 menos alfa de probabilidad. ¿Ya? Entonces, si es que yo esto lo transformo en Z, entonces este X límite pasa a llamarse Z de 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque esa era la nomenclatura que estábamos usando. Entonces yo digo ahora, yo sé que la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de 1 menos alfa es 1 menos alfa, porque así es la definición que uno da para este valor. ¿Ya? O sea, para que no nos olvidemos, el F a la menos 1 de 1 menos alfa es Z de 1 menos alfa, porque entramos con la inversa. ¿Ya? Ojo. Eso es para que no se nos olvide. Entonces, a partir de esta idea, ¿Ya? Y trabajando este intervalo de confianza, o sea, lo que está dentro del paréntesis, el Z siempre va a ser X menos media de X partido por sigma de X, menor o igual a Z de 1 menos alfa. Eso ocurre en 1 menos alfa por ciento de las veces. ¿Ya? Entonces, acá yo puedo despejar, por ejemplo, y voy a obtener un valor del límite de X, que sería X límite, ¿Ya? Va a estar acotado en este caso, ¿Ya? Y va a decir que el X límite va a estar acotado por el mu de X, ¿Ya? de 1 menos alfa. Eso que está acá, esa ecuación, es esta. Esa es la ecuación que describe ese X límite. ¿Ya? Ahí está entonces, entonces los valores de X son todos esos que están hacia allá, hacia atrás. Porque este es el límite que genera ese intervalo. ¿Ya? Y como habíamos dicho, ¿Ya? Este X límite que está acá, ya que ustedes pueden ver acá, puede transformarse también en otra cosa. ¿Ya? Entonces, este X límite que está acá, que es el límite que ahora, si ustedes ven, este X lo puedo meter allá adentro. ¿Ya? Y esto correspondía al X límite. Lo que yo puedo hacer también es trabajar con los estimadores muestrales. Y los estimadores muestrales decían que yo le pongo acá, reemplazo por un promedio, y acá reemplazo por un promedio. Que recordamos que eso es sigma de X partido por raíz de N. Y básicamente, esto es igual. El promedio ahora, y voy a tener acá partido por raíz de N. Y es lo mismo. Solamente que ahora estoy acotando mi intervalo de confianza porque estoy aumentando el índice de certeza al usar, en vez de datos, promedios de datos. ¿Ya? Y resulta que si este intervalo de confianza que nosotros lo definimos para conocer el valor que restringe el valor de X, yo hago un cambio en la media poblacional y el promedio muestral. ¿Ya? Y entonces, paso para el otro lado, voy a llegar a esto, fíjense, menor o igual, yo tengo un mu de X, y para el otro lado voy a tener un X promedio menos sigma de X partido por raíz de N por Z de 1 menos alfa. Y esto que está acá, ya que se los voy a enmarcar, es un despeje de este intervalo de confianza, pero ahora es predictivo, porque lo que me está diciendo ya es que con un beta por ciento de certeza, el valor de mu X es a lo más ¿Ya? Perdón, perdón, voy a escribirlo de nuevo bien porque no se ve muy bien. Con un beta por ciento de certeza, ¿Ya? Fíjense que dice que la media va a ser mayor a ese valor. Entonces, con un beta por ciento de certeza, la media de X va a ser mayor que ese valor. X promedio menos sigma X raíz de N por Z de 1 menos alfa. Entonces, ¿Qué estoy haciendo acá? Lo voy a acotar por abajo. Ya voy a decir que los valores de la media de X pueden ser infinitos. Sí, pero si yo quiero repartir ahora la incerteza solamente por abajo, o sea, por arriba no me voy a equivocar, pero por abajo voy a equivocarme en un 5 por ciento de las veces, por ejemplo, entonces yo sé que ese límite es este valor que está acá. Y entonces eso me va a permitir, por ejemplo, identificar cuando tenemos una condición que no puede ser menor que un determinado valor. ¿Ya? Entonces, si llevamos esta idea, ya como para que se entienda, a el ejemplo que yo les mandé en la clase, un momento, ejemplo, ¿Ya? y por ejemplo, pensamos en este, en este, en este valor, en este ejemplo que tiene que ver con el vino. ¿Ya? Aquí es un ejemplo que estábamos viendo que se los mandé. ¿Ya? Y que dice fundamentalmente que existe, bueno, hay un decreto que es dado por el Servicio Agrícola Ganadero, ¿Ya? Que reglamenta una determinada ley que fija las normas de producción y elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagre, ¿Ya? Y en estas dice que el vino, ¿Ya? El vino que uno produce para que se llame vino tiene que tener unos grados alcohólicos mayores a 11.5. Entonces, 11.5 grados alcohólicos, ¿Ya? Es aquel límite sobre el cual tiene que estar un vino que uno produce. Si está por debajo uno le puede llamar vino, punto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una viña ¿Ya? Que detectó un problema en su proceso productivo y relacionado, por ejemplo, con los grados alcohólicos que se llega al producto y estamos en la duda, ya decías que la fermentación que se está generando permite que nuestro vino se llame vino o no. ¿Ya? Entonces, básicamente podríamos preguntarnos con un 95% de certeza si el proceso productivo que nosotros tenemos cumple con la norma de graduación alcohólica o no. ¿Ya? Y eso implica que los grados alcohólicos deben ser mayores o iguales a 11.5 grados alcohólicos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos decir una opción es preguntarnos cuál es el valor de la media de los grados alcohólicos de una determinada línea de producción. Y para eso, entonces, si queremos calcular el valor más probable, lo que haríamos seríamos usar el intervalo de confianza de dos lados. Pero resulta que el intervalo de confianza de dos lados limita por arriba y por abajo el valor de la media. Y en este caso, solamente me interesa identificar si la media es mayor o igual a 11.5 grados. ¿Ya? No me interesa saber el valor exacto. Me interesa saber si lo que yo produzco es al menos ese valor. 11.5 grados alcohólicos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es tomar estos datos experimentales, ¿Ya? Y preguntarme si la media poblacional ¿Ya? es menor o no al valor de los grados alcohólicos que están en este límite. ¿Ya? Y entonces, lo que yo puedo hacer es decir, voy a preguntarme ¿cuál sería el valor más pequeño que tendría la media poblacional de los grados alcohólicos de mi experimento? ¿Ya? Y ese valor lo calcularía como el promedio muestral ¿Ya? Y usaría el intervalo de confianza que sería menos sigma de x partido por raíz de n por z de 1 menos alfa ¿Ya? ¿Por qué? Porque este me da el límite inferior. Eso quiere decir que estoy con un 95% de certeza por ejemplo, estoy seguro que el límite inferior de este valor es este número. E imagínense que este número es 13 grados alcohólicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como el límite inferior es 13 grados alcohólicos y para que nuestro vino se llame vino tiene que ser de 11.5 hacia arriba, entonces yo puedo decir con un 95% de certeza que mi vino se puede llamar vino desde el punto de vista de los grados alcohólicos porque estoy por sobre la norma. ¿Ya? Y entonces lo que podríamos hacer es hacer eso ahora haciendo una implementación en el Excel. ¿Ya? Y entonces fíjense, ¿qué necesitamos para hacer la implementación en el Excel? Necesitamos conocer la media muestral, el promedio, que lo vamos a calcular, tendríamos que asumir que conocemos el valor de la desviación estándar poblacional que vamos a asumirla igual al SDX. ¿Ya? Después vamos a ver que esto no necesariamente es necesario hacerlo. ¿Ya? Pero por mientras lo vamos a hacer. Y conocer el nivel de certeza. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ahora, si ustedes revisan en su Excel, ¿ya? Yo lo voy a abrir. ¿Ya? Y entonces, ustedes debiesen estar viendo ahora mi Excel. ¿Ya? Y en este Excel, por ejemplo, que están los vinos, lo que yo haría sería utilizar entonces toda la... Les voy a mostrar, de hecho, aquí me tengo que ir a... Un segundo, les voy a mostrar acá para que no se nos vaya a perder el valor de la aplicación de inferencia. El intervalo de confianza, este que no nos sirve. Les voy a mostrar el otro entonces. El intervalo de confianza del límite inferior. Esperenme un momento que está por acá. Asumo que se perdió un poco la... Les compartí la pantalla, pero se los comparto nuevamente de inmediato. Entonces, aquí estoy. Ya. Aquí les comparto una de la pantalla, perdón. Esto está acá. Compartir pantalla y el escritorio. Ahí estoy. Entonces, por ejemplo, en este caso, que ustedes están viendo acá, voy a borrar acá. Entonces, estamos en este intervalo de confianza, tenemos estos posibles intervalos de confianza que ya lo vimos, el de los dos lados, y en este caso voy a mostrar la ecuación esta del intervalo de confianza del límite inferior de la media poblacional. Fíjense que dice es a lo menos este valor. ¿Ya? Y entonces sería el promedio menos z de uno menos alfa por sigma de x partido por raíz de n, o lo que es lo mismo sigma de x promedio. Entonces, yo me iría al Excel y entonces calcularía un promedio, ¿Ya? Y como les digo, esta parte es bastante trivial porque es aprender una fórmula y punto. ¿Ya? Tenemos un promedio de 12.6 grados de 12.6 grados alcohólicos que con respecto al límite 11.5 está por sobre y uno podría empezar a sospechar que como el promedio muestral está por sobre este límite es de esperar que estemos produciendo vino, pero tenemos que ahora agregarle la incerteza. Y la incerteza entonces, perdón, tenemos que evaluar la incerteza. La incerteza la vamos a entonces atribuir a solamente un lado de nuestro intervalo de confianza porque me interesa saber cuál es el menor valor que tendría esta media. Entonces para eso voy a calcular la desviación estándar. Como les digo, acá lo que voy a hacer es que voy a asumir la desviación estándar. Voy a calcular la poblacional asumiendo que tenemos datos poblacionales. Esto es un supuesto que luego lo vamos a poder sacar. Tenemos el número de datos que tenemos. Lo voy a poner acá a contar todos los datos que tenemos. Ya que tenemos 22 datos. Voy a poner el índice de certeza. El índice de incerteza por lo tanto 1 menos el beta. Y a partir de eso entonces como estoy trabajando con intervalo de confianza de un lado de un límite de un solo porque queremos saber que sea menor que o mayor que en este caso estamos preguntándonos cuál es la cota inferior de la media poblacional entonces sería en este caso la inversa de la distribución normal estándar y la probabilidad sería entonces 1 menos alfa Entonces ese es el z 1.64 Tendríamos que calcular el sigma del x promedio que sería entonces el sigma dividido por la raíz del número de datos y entonces tendríamos que ese sería el que multiplica al z y el intervalo de confianza entonces de cota inferior que me va a decir la media poblacional es a lo menos este valor y de aquí para arriba sería entonces el promedio menos el sigma multiplicado por el z y ese valor es 12.09 ¿Qué significa ese 12.09? Significa que con un 95% de certeza nuestro vino va a tener un grado alcohólico de 12.09 o mayor entonces digo como ese es el valor más pequeño que tiene nuestro vino que podría tener la media poblacional de los grados alcohólicos de nuestro vino y ese valor que es el valor más pequeño que podría tener con un 95% de certeza es más grande que los 11.5 grados alcohólicos podemos entonces estar seguras y seguros que nuestro proceso productivo entrega los grados alcohólicos necesarios para que nuestro vino se llame vino ya porque es desde 11.5 hacia arriba y el nuestro es nuestro vino es parte en 12.09 entonces ahí diríamos con esto entonces podemos concluir que nuestro vino tiene una característica que en el peor de los casos va a tener un grado alcohólico de 12.09 con un 95% de certeza pero resulta imagínense que yo hago todo esto imagínense que el promedio que yo saqué en vez de ser de 12.06 es de 11 porque le estoy poniendo un ejemplo entonces si se fijan ahora si ese fuese el promedio entonces el intervalo de confianza de cota inferior nos daría un límite más pequeño de 10.05 entonces diríamos que el valor más pequeño que puede tener el valor de la media poblacional de los grados alcohólicos es 10.05 10.05 perdón y resulta y resulta que como ese valor está por debajo del límite inferior de los grados alcohólicos del vino no puedo asegurar que mi vino esté cumpliendo la norma porque puede pasar de que el valor de la media poblacional sea menor al 11.5 entonces ¿qué tendría que hacer acá? tendría que revisar la línea o quizás por ejemplo evaluar si es que de alguna manera hay algún dato que esté mal implementado etc. Imagínense también lo que podría pasar podría ser esto fíjense voy a volver al promedio voy a volver acá nuevamente estoy acá pero resulta que yo requiero ahora por ejemplo Carlos que me preguntaba ¿qué pasa si es que yo aumento el índice de certezas? fíjense yo voy a poner ahora un 99% de certezas entonces con el 99% de certeza igual el valor más bajo de mi media poblacional está por encima del límite inferior de los grados alcohólicos mínimos para llamar las cosas vino entonces igual estamos ahí pero vámonos al extremo 0.9999 ya estamos ahí justo en el límite resulta que ahora nuestro intervalo de confianza es en el límite está en 11.47 grados ya que está por debajo del 11.5 que es desde el cual se puede llamar vino entonces acá ¿qué diríamos? los datos que tenemos presentados nos indican que nuestro vino no presenta evidencia de que cumpla la normativa lo que no significa que no la cumpla solamente estamos diciendo que no la evidencia de los datos dicen que al parecer no la estaría cumpliendo ¿por qué? porque nuestro intervalo de confianza de cota inferior está por debajo del límite inferior de los grados alcohólicos ¿ya? pero esto podría pasar no porque no esté cumpliendo la normativa siempre sino quizás porque utilicé un instrumento ¿ya? que tiene una determinada precisión y quizás si usara otro instrumento con una precisión mejor lo que podría pasar es que mis datos van a ser menos dispersos por ejemplo imagínense que yo tengo la suerte de tener un densímetro por ejemplo que mide los grados alcohólicos de manera tan exacta que la de depilación estándar en vez de ser 1.42 es 1 ¿ya? si yo hago eso y si hago ese cambio o sea cambiara hipotéticamente nuestro instrumento resulta que ahora con la misma certeza si se cumple ¿ya? entonces ¿qué sacamos el limpio de esto? cuando tenemos un intervalo de confianza la relación para concluir va solamente en una dirección en el sentido de que por ejemplo en este caso si es que volvemos al caso hipotético 1.42 el caso real perdón 1.42 queda la desviación estándar vamos a ponerla bien y teníamos un 95% de certeza 0.95 estamos diciendo que con estos parámetros ¿ya? que se mantienen constantes yo puedo dar fe ¿ya? yo puedo asegurar de que mi línea productiva cumple con la normativa ¿por qué? porque con un 95% de certeza estoy por sobre la norma ¿ya? pero si es que quedara bajo la norma no significa necesariamente que no estoy produciendo un vino con determinadas características sino que los datos ¿ya? no me permiten demostrarlo y como no me permiten demostrarlo no puedo decirlo pero no significa que no esté pasando algo ¿ya? son dos pasas distintas ¿ok? entonces así ocuparíamos este intervalo de confianza entonces acá un par de como de quizás de conclusiones que podemos sacar ¿ya? la primera es que el beta no lo no jugamos nosotros no manipulamos el beta el beta existe ¿ya? y entonces cuando estamos en una situación en la cual nosotras y nosotros podemos identificar en este caso con los datos que se cumple una condición en este caso que estamos por sobre el valor del límite inferior ¿ya? entonces los datos están mostrando eso pero cuando estamos en otra condición no significa que no se cumpla no significa que sea que nuestro proceso productivo no esté cumpliendo las condiciones sino que los datos que tenemos no permiten mostrar eso y por lo tanto no podemos decirlo ¿ya? y tendríamos que o hacer más experimentos para identificar si hay un problema con el sigma o por supuesto podría darse el caso de que nuestro proceso productivo no esté entregando el producto en la norma ¿y cómo sabemos cómo debiésemos atacar ahí actuar ahí? básicamente identificando si es que en la línea productiva hay algún 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 procedimiento en la toma de muestra que implica que la dispersión esté viéndose aumentada cuando realmente eso no pasa ¿ya? entonces ojo con eso ok entonces este intervalo de confianza del límite inferior lo que permite es entonces intentar responder a la pregunta si es que el valor que nosotros estamos calculando está por sobre un determinado límite en este caso un límite inferior entonces si la cota inferior es mayor que el límite inferior que me entrega la normativa entonces podemos dar fe de que esto pasa con un determinado índice de certeza pero en otro caso no necesariamente la relación no es no es una relación entonces es solamente una relación en una dirección ¿ya? entonces si ahora volvemos a los intervalos de confianza ¿ya? entonces ahora si se fijan este intervalo de confianza que yo les mostraba me permite decir me permite acotar de manera por debajo perdón me permite acotar el valor de la media poblacional y entonces comparar con un límite en el cual mi proceso tiene que cumplir o tiene que ser mayor a esa media poblacional y existe por supuesto el otro caso donde queremos identificar por ejemplo de que nuestro proceso no se excede de un determinado valor entonces para eso podemos usar otro intervalo de confianza que sería de cota superior en este caso la cota superior de la media poblacional entonces para eso partiríamos igual que el intervalo de confianza que se puede deducir ¿ya? y que básicamente lo que uno parte diciendo es este x límite ¿ya? y este x límite ahora cuando lo llevo al z a la variable z sería z de alfa perdón de alfa simplemente z de alfa ¿ya? ¿por qué esa te da z de alfa? porque ahora la certeza la voy a tirar hacia el otro lado ¿ya? y esto también ese z es menos z de 1 menos alfa por esta simetría que tiene la distribución z ¿ya? y entonces yo sé finalmente que este x límite después de básicamente el mismo análisis de la probabilidad que uno tendría que hacer acá que parte de la probabilidad de que z sea menor o igual a menos z de 1 menos alfa ¿ya? eso es igual a alfa a partir de esto uno entonces toma este intervalo de confianza lo lo desmenuza sería x menos la media de x partido por sigma de x menor o igual a menos z de 1 menos alfa ¿ya? entonces con este menor o igual a z de 1 menos alfa ¿ya? lo que haríamos a continuación sería hacer los traspasos correspondientes y ahora simplemente voy a ocupar directamente reemplazar el teorema este del límite central o sea reemplazar acá por el x promedio acá por raíz de n y ahora voy a despejar el mu y cuando despeje el mu al despejar el mu voy a llegar a que mu x ya está acotado ahora ya lo voy a acotar ahora por arriba o sea menor o igual que va a ser el x promedio más el z de 1 menos alfa por el sigma de x partido por raíz de n ¿y para qué me sirve este otro intervalo de confianza? me sirve porque acá estoy diciendo con un beta por ciento de certeza ¿ya? que siempre la certeza es algo que al final nos va a dar la normativa el valor de mu x ya es en este caso a lo más esto que está acá ese número a lo más ese número entonces a partir de eso uno puede entonces preguntarse si ese número está transgrediendo o no una norma por arriba entonces quiere decir que querría decir una determinada cosa que no necesariamente implica que nuestro proceso no esté en normativa o si es que no transgrede podemos dar fe de que no estamos incumpliendo la norma ¿ya? y eso es el otro ejemplo que tenemos ya que aquí fíjense que al final la diferencia es un signo más o menos nada más y el otro ejemplo que aparece que yo les mandé es el de este grupo de estudiantes del IGUA que ya salieron ya hace un tiempo ya que que básicamente estaban trabajando en el laboratorio de hecho trabajaron en el laboratorio de procesos produciendo unos snacks saludables que eran de harina de garbanzo uno de ellos se llamaba uno de sus compañeros se llamaba Antonio Puel que fue memorista mío por eso conozco el proceso entonces básicamente ellos y ellas porque había de los dos había tanto ingenieras e ingenieros que estaban trabajando en este desarrollo estaban intentando generar una emprendiendo con una nueva línea de snacks saludables usando puré de garbanzos como base y básicamente entonces tenían que evaluar si es que el proceso productivo que consistía en cocer la legumbre molerla ya hasta que se transforme en una pasta alinearla y aglutinarla ya de acuerdo a una receta que ellos ya tenían bien sintonizada dar forma mediante un extrusor que es básicamente una especie como de molde para dar forma a estos snacks y luego secar el producto de los túneles de viento que tenían con los cuales estaban trabajando entonces si al final el snack que se producía después de seguir todo este procedimiento cumplía con una determinada normativa y la normativa tenía que ver con las características o las condiciones que tiene que tener este producto para poder ser vendido perdón almacenado y vendido en definitiva y eso tiene que ver con el contenido de humedad el cual tiene que tener un límite superior ya en este caso la humedad límite el x límite la humedad límite era de un 3% decía entonces que nuestro snack para poder guardarlo y que decir por ejemplo que este snack dura una semana o un mes teníamos que asegurarnos que la humedad tenía que estar por debajo del 3% de humedad entonces para eso uno podría tomar experimentos aquí por ejemplo tomar experimentos por ejemplo dos muestras de distintos lotes de producción y analizar la humedad de los productos que estamos obteniendo y en este caso lo que hicieron ellas y ellos fue analizar la humedad de 20 snacks entonces los midieron midieron el peso inicial peso final alcieron la resta y sacaron entonces las humedades que ustedes ven acá y estas humedades humedades representan ya los datos que tenemos disponibles aleatorios los datos aleatorios que tenemos disponibles y nos queremos preguntar si es que la media poblacional de la humedad ya cumple con la normativa entonces si es que la normativa dijera que la humedad ya se tiene que mover entre un límite inferior y un límite superior entre por ejemplo 2,9 y 3,1 entonces tendríamos que ocupar el intervalo de confianza de dos lados porque tenemos que acotar la incerteza por arriba y por abajo pero en este caso lo único que nos dicen es que la normativa dice que tenemos que asegurarnos de que esto tiene que ser menor a un 3% ¿ya? no puede ser mayor a un 3% no puede ser menor a un 3% entonces ¿qué decimos? decimos si es que queremos evaluar la normativa si es que cumplimos con la normativa podemos ponernos entonces en el caso hipotéticamente en el caso en el peor de los casos de la media poblacional es decir evaluar si el máximo valor está por debajo del 3% porque si el máximo valor está por debajo entonces básicamente que es la peor condición entonces las otras condiciones que no son las peores también van a estar bajo el 3% entonces para eso ocupo el intervalo de confianza de cota superior y entonces diría mi media poblacional está acotada por arriba por la x promedio más z de 1 menos alfa por sigma de x partido por raíz de n y si este valor es menor a 3% entonces yo puedo asegurar con un 95% de certeza o con un 20% de certeza que cumplimos la normativa ¿ya? porque en el peor de los casos en el máximo valor que podría tener con un tanto por ciento de certeza estamos por debajo de ese límite de la humedad ¿ya? y entonces lo que haríamos seríamos trabajar con este intervalo de confianza y nuevamente ese intervalo de confianza lo que haríamos para obtenerlo sería entonces en este caso en el Excel están viéndolo acá el ejemplo de los snacks ¿ya? y en el ejemplo de los snacks lo que haríamos sería entonces nuevamente definir un beta vamos a poner nuevamente el 95% de certeza nuevamente aquí ya está calculado el promedio y pues como les decía por ahora vamos a asumir que la desviación la desviación estándar poblacional va a ser igual a la muestral o sea vamos a poner desviación estándar poblacional aquí tenemos todos los datos estos datos son todos del mismo sistema así que lo podemos considerar todo y esa es la desviación estándar poblacional 0.1% ¿ya? entonces ahora sacamos identificamos la incerteza ya recuerden que como es un intervalo de confianza de un solo lado porque estamos en el tema de valor el máximo valor de la media para compararlo con este 3% que no puede estar más allá de eso entonces la incerteza en este caso la repartimos ahora hacia arriba en este caso y acá tendríamos el inverso de la distribución normal perdón el inverso de la distribución normal estándar y sería la probabilidad 1 menos alfa aquí estaría 1.64 el sigma en este caso sería el valor de la depredación estándar partido por el raíz de los datos raíz del número de datos porque estamos haciéndolo para el estimador muestral y con esto entonces calcularíamos ahora el intervalo de confianza de cota superior que sería en este caso el promedio más el sigma partido por raíz de n multiplicado por el z y este valor da 3,395 ese valor ya que está entonces si vemos el intervalo de confianza en el límite superior querría decir entonces que la normativa que nos decía que iba entre 0 y 3 y el intervalo de confianza que tenemos nosotros que por supuesto va desde menos infinito hasta 3,397 pero sería desde 0 en este caso hasta el valor que está acá entonces pueden notar lo siguiente fíjense y ahí acá perdón esto es desde el 3 es hacia arriba entonces ¿qué tenemos acá? entonces ¿qué tenemos acá? la normativa dice que las cosas tienen que ser por sobre el 3 desde el 3 hacia arriba y resulta que nosotros hemos identificado que en el peor de los casos nuestra humedad de nuestro producto es 3.00397 o sea en el el límite el máximo que podría tener la media de la humedad es un 3% entonces ¿qué vemos acá? que como no podemos asegurar de que estamos produciendo algo que tiene una humedad en el peor de los casos menor al 3% sino que en el peor de los casos puede llegar hasta 3.0.397 no podemos decir que nuestro proceso cumpla la normativa lo que no significa que no la cumpla ojo solamente tendríamos que decir tomando en cuenta que el límite superior de la humedad es 3.004 pongamos ahí un límite acotemos un poco los decimales 3.004 y ese valor es más ese valor es más grande que el mínimo valor de la humedad que podríamos tener entonces lamentablemente no podemos identificar que nuestro proceso cumple la normativa lo que no significa que no la cumpla entonces ¿qué podríamos hacer acá? revisar nuestro intervalo de confianza notar por ejemplo que el promedio es 2.98 justo en el límite entonces quizás lo que tendríamos que hacer es evaluar aumentar el tiempo de secado porque aumentando el tiempo de secado vamos a obtener humedades menores pero podría darse el caso que aumentando el tiempo de secado tampoco vamos a tener las humedades menores y entonces quizás el problema está en que yo estoy midiendo algo humedad con un procedimiento que es muy ruidoso y entonces quizás tendría que buscar otro procedimiento y quizás ese otro procedimiento me da una humedad aún más pequeña ya una dispersión aún más pequeña y en ese caso por ejemplo la dispersión más pequeña fíjense que ahora si es que con ese instrumento pudiésemos disminuir la la desviación estándar quizás entonces ahí podríamos probar que nuestro producto cumple con la normativa pero en este caso en particular no podemos probarlo ¿ya? entonces este uso de los intervalos de confianza que yo les estoy mostrando ¿ya? básicamente podríamos decir al final el valor de beta nos lo entrega la normativa ¿ya? y usaremos uno u otro intervalo de confianza límite de los dos lados o de un solo lado dependiendo de el problema que estemos intentando resolver y entonces ahí cuando esto terminamos entonces ahí vamos a tener algunas probabilidades posibilidades del uso de intervalos de confianza vamos a compartir un momento la pantalla ahí está para terminar entonces vamos a tener con esto ¿ok? vamos a tener voy a pasar esta porque aquí estas ppt son básicamente el resumen de los intervalos de confianza que obtuvimos ¿ya? entonces básicamente vamos a tener tres intervalos de confianza ¿ya? que básicamente nos van a decir aquí está este es el resumen final el intervalo de confianza de dos lados nos va a poder responder a la pregunta entre qué valores se encontraría la media poblacional con un determinado índice de certeza el intervalo de confianza de cota en este caso inferior nos va a permitir decir es a lo menos un determinado valor y vamos a poder compararlo entonces con valores que tienen que estar por sobre ese y el intervalo de confianza de cota superior nos va a indicar es en este caso a lo más este valor y nos va a permitir entonces responder a preguntas que están relacionadas con una normativa la cual implica que no podemos pasarnos de un determinado valor por ejemplo un contaminante el otro no podríamos pasar de ese contaminante en el otro caso si es que es a lo menos este valor tendríamos que usarlo si es que queremos evaluar que nosotros cumplimos con la calidad con una calidad mínima entonces si es que estamos por sobre esa calidad mínima podemos asegurarnos que en el peor de los casos cumplimos y esto se ocuparía cuando el proceso cumple unas determinadas especificaciones entonces estos tres intervalos de confianza se usan para inferir pero tienen un problema y es que requieren conocer la desviación estándar poblacional y eso lo vamos a ver mañana ¿cómo sacar esa desviación estándar poblacional? y eso se ocupa para eso la distribución T entonces con esto terminamos la parte de intervalos de confianza que lo mezclamos con aplicación entonces mañana vamos a hacer las mismas aplicaciones pero ahora eliminando ese supuesto para que vean cómo cambia y entonces con eso más la ayudantía que se las voy a subir mañana después de ver la distribución T vamos a poder decir ok tenemos todo lo necesario para intervalos de confianza ¿vale? ok entonces les doy las gracias por su atención ya por efectos de la hora si tienen dudas por favor envíamelas por correo y las reviso y las las resuelvo mañana a primera hora ya la comienzo de la clase ok les doy las gracias por su atención y que estén muy bien chao profe gracias chao chao profe chao